El Centro de la Biodiversidad Cultivada Vasca es un proyecto integral de conservación, interpretación y producción de las redes semillas de Euskadi y Euskales Ricos Ciencias Area que se está llevando a cabo en el municipio de Victoria de Gasteiz con el apoyo del Ayuntamiento. El objetivo general de este proyecto es la recuperación y reintroducción de las variedades locales en la cadena alimentaria. Trabajamos desde hace 26 años en lo que es investigación, conservación, divulgación y puesta en valor tanto de variedades locales, especies vegetales como de los saberes y conocimientos asociados de las personas agricultoras y de áreas rurales acerca de estas variedades. Estos conocimientos al ser recopilados, puestos en práctica tanto a partir de la puesta en cultivo como de talleres con espacios tales como escuelas u otras asociaciones permite que estos conocimientos se dinamicen entre las generaciones y sigan siendo útiles para cultivar y manejar las variedades locales con las que trabajamos y que nuestros vaserritarras vienen conservando desde hace muchas generaciones. Bueno, pues he conocido siempre la agricultura tradicional y ahora pues innovando lo ecológico estoy en la red de semillas de Euskadi, estoy encantadísima de poder colaborar con todo esto y no hago más porque soy mayor. Hago semilleros, hago injertos y es mi vida, es esto, la huerta, la huerta de Armentia. Este proyecto es muy importante para generar municipios y pueblos resilientes al cambio climático, a las plagas y a las enfermedades y por lo tanto llegar a la soberanía alimentaria o a la seguridad alimentaria en nuestros pueblos y ciudades. Estamos en el Jardín Botánico de Olarizu, en su banco de germoplasma dedicado a la conservación de la flora amenazada, endémica, rara y característica de todos los hábitats de nuestro entorno. Además de conservar esa colección, también alberga la colección base del banco de germoplasma de la red de semillas de Euskadi, Euskale Rico Asiens Area, puesto que en nuestras instalaciones contamos con una sala de recesión y limpieza en la que nos encontramos, un laboratorio de investigación y una sala de cámaras, donde tenemos tanto las cámaras de germinación y crecimiento para llevar a cabo los ensayos, como la sala de secado y conservación, donde conservamos a largo plazo todo el material vegetal de ambas colecciones. Por un lado, conservación in situ, que quiere decir en el lugar, y conservación ex situ, que quiere decir fuera del lugar. In situ es el trabajo que se hace en las áreas de cultivo o en las áreas en donde son originales las variedades que recopilamos. Y por el otro lado, la conservación ex situ es la que realizamos en el banco de germoplasma del jardín botánico de Olarizu, en donde conservamos las semillas, especies hortícolas, frutales y forrajeras que podemos encontrar localmente. Me dedico a la agricultura ecológica desde hace 10 años, manteniendo nuestros recursos naturales y haciendo un modelo de agricultura que yo creo que es un poco el futuro si queremos tener un planeta digno para dejar a nuestros descendientes. Estamos intentando recuperar variedades autóctonas, variedades antiguas, todo para ganar en biodiversidad, para ser más resiliente en cuanto a todas estas consecuencias que puede traer el cambio climático. Buscamos la puesta en cultivo de todas las variedades que hemos recuperado de nuestros baserris y nuestros caseríos, incluyendo escuelas, asociaciones, consejos, barrios. Sería un proyecto integral en el que se incluye a toda la sociedad en el proceso y en este proyecto de recuperación y de puesta en valor de estas variedades.